...al hombre de Racing. Si ganabas, te tendrías que poner bola de Racing. No, bajo ningún punto... Perdón, no quiero salir... Bajo ningún punto... Hago lo que quieran menos eso. Me espero un poquito. Pará, lo que quieran menos eso. Desnudo. Lo que quieran menos eso. Esperen un poquito. Pero pará, lo respeto como club, pero yo no me la quiero poner. No te la pondrías. Está bien, no se la va a poner. Bueno, atención. Lo respeté. Me parece que está bien. El ganador... Vení. No, ¿qué es eso, chicos? El ganador deberá disfrazar al perdedor, pero paren un poquito, porque me parece que nos vamos a una pausa. ¿No es así? Bueno, esperen un segundito. Ok. Qué divertido. Me encanta porque yo no juego más porque gané siempre. Ay, qué canchera. ¡Tras la pausa! ¡Se está excesito! Uno de los dos. Me pegaste justo. Me pegé. Quería que sea una tiradita. El tira, Lenny, disfraza al pollo Álvarez. No son poco correctos para nada acá. ¡Ya volvemos! Quería que sean medio.